Los Potros, el equipo de fútbol representativo de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue recibido en un ambiente de fiesta por la comunidad universitaria en Toluca. Esto luego de haber logrado el pase a la Liga de Ascenso MX al vencer a su similar Tampico Madero en Tamaulipas. Con información e imágenes de Lila Colín, El Gráfico.